de Buenos Aires, al Foro Global de Servicios en asociación con la Conferencia RedLas 2018, servicios basados en el conocimiento para el desarrollo sostenible, organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción de la Nación Argentina y con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Conrad Adenauer de Chile y la Universidad de Chile. Bueno, las autoridades que nos acompañan están en el estrado y también se encuentran presentes la señora Ministra de Industria, Energía y Minería de la República de Uruguay, Carolina Cose, el señor Viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Duayner Salas, la señora ex Viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Olga Lucía Lozano, el señor Secretario de Graduados de esta Casa de Estudios, Profesor Contador Rubén Arena, y el señor Director del Departamento Pedagógico de Economía de esta Casa, Profesor Doctor Andrés López. Este foro se ha convocado para avanzar en la agenda de desarrollo relacionada con la economía de los servicios y el comercio. Inició su actividad en el año 2012 y desde entonces reúne a formuladores de políticas de alto nivel, reguladores de servicios, representantes de organizaciones internacionales, líderes empresariales y otros delegados del servicio privado como jefe de coaliciones, asociaciones de industrias de servicios, reconocidos académicos y otras partes interesadas de todas las regiones para discutir abiertamente estrategias y enfoques para fortalecer el impacto de los servicios en el desarrollo. Su objetivo es crear conciencia sobre los efectos directos e indirectos de los servicios en el desarrollo inclusivo y sostenible, promover y fortalecer las asociaciones entre las partes interesadas. RedLas es una comunidad de expertos e investigadores activamente involucrados en el estudio y la formulación de políticas públicas sobre sus servicios, localizados principalmente en América Latina y el Caribe. Sus miembros provienen de una amplia gama de áreas en servicios, incluyendo la académica, gobierno, organizaciones internacionales y el sector privado. La conferencia RedLas es organizada cada año para diseminar investigación de alta calidad y multidisciplinaria sobre diversos aspectos de los servicios para informar políticas públicas y privadas, para aumentar el conocimiento sobre temas claves en los servicios y para promover la cooperación entre expertos e investigadores en servicios. Todo esto es lo que nos está reuniendo hoy y mañana en esta casa. Y entonces ahora, para darles la bienvenida, vamos a invitar a nuestro decano para que les diga unas palabras. Muchas gracias. de países hermanos y señores embajadores, muchos me decían muchas gracias por recibirnos aquí en la facultad. Y ustedes saben que es exactamente al revés. La facultad tiene que agradecerles a ustedes. Ustedes saben que esta facultad, nuestra facultad de ciencias económicas, cuenta aproximadamente con 50.000 alumnos. La Universidad de Buenos Aires en este momento tiene afortunadamente un prestigio internacional que nos ubica en el puesto 73 en el mundo y en Latinoamérica todos conocen el prestigio de nuestra universidad. Pero somos nosotros los que debemos agradecer la presencia de ustedes y que el Foro Global de Servicios y la conferencia Redlas 18 se hagan aquí en nuestra casa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el estatuto de la Universidad Argentina y particularmente de la Universidad de Buenos Aires, tres son los pilares de la universidad. La docencia, la investigación y la extensión. Cuando estamos hablando de servicios, estamos hablando de servicios para la comunidad. En el caso de la universidad pública, como es la nuestra, gratuita y cogobernada, su obligación es para con la comunidad que la sustenta. Nosotros nos debemos a nuestra comunidad y este tercer pilar que es la extensión es de lo que vamos a hablar en estos dos días. Ni más ni menos que eso. Sí, hacer docencia de la investigación, pero también hacer extensión de la investigación. Es decir, la transferencia a la comunidad de lo que se investiga y se enseña en nuestras aulas para nosotros es central. Y nuestra facultad particularmente, ustedes escucharon recién que se mencionaba al secretario de graduados de nuestra casa. Está particularmente dirigida a atender a través de la Secretaría de Graduados, a través de la Secretaría de Extensión y de la Bienestar Estudiantil, a atender a esa comunidad, no solo a la comunidad de la facultad, sino, insisto, a la que hace posible que hoy todos nosotros estemos sentados aquí. Yo quiero, insisto, agradecerles, agradecerles profundamente que hayan elegido nuestra casa para realizar este encuentro. Encuentros como este es lo que debemos permanentemente hacer desde la universidad para seguir enriqueciéndola. Y, por supuesto, a autoridades de países hermanos, a los señores embajadores, mil gracias por acompañarnos. Comentábamos con algunos de los señores embajadores que hay idea de quien les habla y de la gestión, iniciar también un ciclo de conferencias de embajadores latinoamericanos para que también nuestra comunidad de la facultad conozca de su política, de su economía en cada uno de los países. Por eso les damos la más cordial bienvenida del nombre propio mío y de toda nuestra comunidad, pero les queremos decir algo que decimos siempre y que lo sentimos realmente. No se olvide que esta Facultad de Ciencias Económicas es absolutamente de todos y es la casa también de ustedes. Muchísimas gracias. Una de las autoridades que no ha podido acompañarnos es la señora Secretaria General Adjunta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Isabel Durán. Pero de todas maneras ha querido estar presente y nos ha enviado un video que veremos a continuación. Gracias. El sector de Ciencias Económicas ha crecido en muchos países alrededor del mundo. Y para los países, especialmente los países de Ciencias Económicas, ¿cuáles pueden transformar sus economías en un edificio de social progreso sin la industrialización de los pasos que ha llevado la prosperidad en los países europeos, norteamericanos, o norteamericanos, o norteamericanos. El sector de Ciencias Económicas ha crecido en el sector de Ciencias Económicas, pero puede la transición de la agricultura directamente a la Ciencias Económicas crear el número de buen trabajo que necesitan a la vida de los que se han transformado en los países, para los que se han transformado en los países de la vida de la vida. Concentrales y el sector de Ciencias Económicas, el tema del Ciencias Económicas de Ciencias Económicas, en el tema del Ciencias Económicas de Ciencias Económicas, ¿cuáles que condenan un trabajo muy alto y tienen un esfuerzo muy alto, pueden ayudar a los países desarrollados a beneficiar de la innovación en el apoyo de la tecnología y desarrollo y desarrollo. Los servicios incluyen telecomunicaciones, información technology, software, etc. as well as e-commerce. Such servicios que producen formal, qualified, and high-quality jobs can have good export performance and play an intermediation role in the diversification and upgrading of productives and export capacities. They play a central role in fostering higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading, and innovation. The services contribute to advancing economic growth, empowerment, and decent work, which are goals many countries seek including under Sustainable Development Goal 8. Ladies and gentlemen, over the next two days you will be hearing from distinguished speakers and interactive policies and strategies that countries and companies have adopted and gathered to help them improve their services capacities, increase participation in international trade in services, and use the engine of services economy to promote sustainable development. By sharing experiences and knowledge, you can help to identify best practices that benefit all stakeholders. Many thanks to the Government of Argentina and the Ministry of Production for their support, and to Redlas, Eclac, and the University of Buenos Aires for their collaboration in organizing the 2018 GSF. I wish you a very productive global success forum and pledge the full support of UNTAP for a successful outcome. Thank you. Well, very good. Para continuar con el acto de apertura vamos a invitar al señor Martina Vélez para que nos diga unas palabras. Well, buenos días a todos y a todas. Señor Decano, muchas gracias por su hospitalidad. Autoridades de la Argentina y de otros países de la región. Representantes de la Conrad Adenauer, colegas de la UNCTAD, otras autoridades universitarias como la Universidad de Chile, que también coorganiza este evento. En nombre de Alicia Bárcena, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, es un honor darles la bienvenida como coorganizadores de este evento. Yo quisiera simplemente reafirmar la importancia que le ha estado dando la CEPAL en los últimos años al desarrollo de los servicios basados en conocimiento. Como ustedes saben, en la región, como en el resto de los países del mundo, el sector de los servicios ocupa un lugar central en materia de empleo, en materia de producto, pero en la región tiende a estar concentrado en servicios de...